Ayer, en horas de 6 aproximadamente de la tarde, ingresa un paciente de 6 años con el antecedente de haber sido atropellado por un camión. Afortunadamente, las noticias son alentadoras, el niño está fuera de peligro, respirando por sus propios medios, hoy empezará a probar comida. Presenta lesiones en cara, en rostro, con unas fracturas mínimas, un hematoma muy pequeñito que por ahora no es neuroquirúrgico, pero bueno, está fuera de peligro. Lo único que se sabe es que el camión estaba haciendo marcha atrás, en un momento escuchan un grito, un golpe y un grito, y cuando el camión frena, miran, y este nene sale de atrás del camión con su cara ensangrentada y agarrándose la cara, pero incluso sale parado, digamos, no es que está tirado en el piso, sino que sale parado agarrándose la cara ensangrentado. La paciente ahora se encuentra en terapia intensiva, el estado de esta paciente es reservado, digamos, presenta lesiones cerebrales, pudimos hablar con la neurocirujana y el pronóstico es reservado. ¿Está afectada la parte neurológica? Sí, exactamente, está afectada la parte neurológica y a la espera de si esto puede tener alguna solución favorable, digamos. ¿Qué edad tiene esta joven? 44 años. Ella también circulaba en bicicleta y fue embestida por un camión, ¿no? Sí, aparentemente venía circulando por ruta 25, cerca de lo que es la arcada de ingreso a la ciudad de Rawson y es embestida por un camión de esos que transportan hormigón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!